¿Qué es la comunidad universitaria? Quiero darle un feliz año a toda nuestra comunidad universitaria y desear que en este 2020 todos los sueños sean cumplidos. Queremos llamar a la responsabilidad de nuestra comunidad para reiniciar el segundo semestre del año 2019 y que podamos iniciar el año 2020 en las fechas en las que están estipuladas por el calendario. Por otro lado, estamos diciendo a nuestra comunidad que nos hemos comprometido con la sociedad a que hay que pasar de la protesta a las propuestas y por ello hemos establecido diferentes mecanismos para que esto pueda ser una realidad. Uno de ellos son las cátedras universitarias. Son diez cátedras las que vamos a tener, cada una con tres créditos y lo vamos a tomar de la manera más seria y responsable para que al final del 2020 tengamos propuestas para el país sugeridas por la Universidad Nacional de Colombia. Por otro lado, están garantizadas todas las condiciones académicas como lo expresó el comunicado de la Vicerrectoría Académica. Así que hago de nuevo un llamado a la responsabilidad, a cumplir con nuestro deber. Siempre le estamos pidiendo a los otros que cumplan y tenemos que preguntarnos si nosotros sí estamos cumpliendo. Pero también el hecho de que otros no cumplan no nos exime de cumplir con nuestras responsabilidades. Quiero hacer una invitación a toda nuestra comunidad universitaria con mucho cariño para que sigamos construyendo y desarrollando nuestro proyecto científico y cultural de nación para el bien de toda nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias.